Estamos en pláticas con el Poder Judicial para una plática de especialización, una capacitación en materia de derecho mercantil oral. Hay que comentarte que, por ejemplo, en el derecho mercantil es donde podemos ver, por ejemplo, todos aquellos asuntos donde hay personas que tuvieron cobros indebidos por transferencias electrónicas. Ahorita ya con esto de la modernización y las tecnologías, pues se da mucho ese tipo de cosas que los usuarios bancarios se ven afectados y luego no saben ahí cuál es la vía. Y en el caso del derecho mercantil oral, pues son procedimientos ya muy cortos, son procedimientos que se pueden agotar desde cuatro, seis o hasta ocho meses, cuando mucho, y que se pueda tener una resolución en favor del usuario. Muy bien. ¿Si hay interés de las abogadas en participar, en estar más preparadas día con día? Sí, pues fíjate, te platico que ahora para el día de la toma de protesta, que fue en el mes de marzo, ese día hubo 30 mujeres abogadas interesadas en integrarse al colegio, de mismas que tomaron protesta. Ahorita traemos un alrededor de 85 agremiadas y hemos estado recibiendo a través de las redes sociales solicitudes de mujeres interesadas en pertenecer al colegio. Invitamos a las profesionistas, a las mujeres recién agresadas de la carrera para que se integren al colegio. Hemos ahí podido inclusive colocar algunas mujeres que se han comunicado por redes sociales interesadas en integrarse a despachos para empezar a aprender, para empezar a practicar, y sí hemos logrado ya acomodar a varias mujeres. ¿Dónde es? El colegio, bueno, tenemos la oficina en la segunda privada de Cuauhtémoc, número 215, ahí estamos ubicadas, pero pues también a través de las redes sociales, a través del messenger de la página de Facebook, Colegio de Abogadas, Unidad Durango AC, hemos tenido bastante comunicación. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torres, les informa Roberto Silva Díaz. ¡Gracias!